Hoy el menú con las ideas que me dieron va a ser Tengo un lomo Hoy comida de reyes, vino a becasis Entonces me dijeron El si come carne de vaca es lomo Nada más, perfecto Pero que pedazo de vaca esa Es una vaca grande, un buen lomo Lomo a la mostaza Voy a acompañar con unos repollitos Un salteado de repollitos de Bruselas Que es simple de hacer pero muy rico Y aparte de todo esto En el plato para picar voy a hacer Fainá frita La fainá es la harina de garbanzos Que uno va a las pizzerías Cuando mi abuelo era chico me acuerdo Que me contaba que a la salida de la cancha Lo que había era fainá Unos tipos con una fainá ahí que la cortaban Y siempre pareja, nunca era parejita No se cortaba porciones antes Se cortaba y ahí a la salida de la cancha O a la entrada había fainá siempre La fainá algo que trajimos, que heredamos de los italianos Saben que en Italia hay lugares que en vez de pizzerías Lo único que hacen son fainá Fainá con pedacitos de alcachofas adentro Alcauciles, con espárragos Con pedacitos de quesos Con lo que quieras Esta fainá frita te va a sorprender Porque está buenísima Compran el súper Unas que vienen listas Esta es la harina de garbanzos La fainá es de garbanzos Es lo que tenés que saber Ahora te voy a enseñar Cómo se hace y qué rica que queda ¿De acuerdo? Primero, empecemos con el trabajo del lomo a la mostaza No, voy a empezar con la fainá Si no, no me va a dar el tiempo Mira, acá te quiero decir algo Normalmente la fainá se mezcla con agua fría ¿Ok? Una vez que tenés el agua fría Una vez que la mezclás con agua fría La pones en la picera Que la untás La picera tiene que estar caliente Untada con aceite La mandás al horno La dorás y la sacás Yo hoy voy a hacer algo distinto Agua Al agua la voy a perfumar con Le vamos a poner sal Aparte de sal Y la sal no les voy a decir que sal uso ¡Sí! Soy guampudo y corajudo Bueno, está bien Perdón, perdón, perdón La sal se las voy a contar Porque es mi secreto Sal, tres sal Tus recetas son más ricas y divertidas Entra a la fanpage de Tres Sal Descubrí novedades, juegos, tips Para compartir en familia Sal, tres sal La sal que usamos es que mañana Tres sal La sal siempre corrediza Muy bien Hasta ahora tengo Agua Sal Aceite de oliva Un chorrito Y le pongo tomillo fresco Acá vale la pena el tomillo Eso siempre vieron que les digo Bueno, no tenés tomillo Dale con el orégano Que es la hierba seca Que más, mejor sabor tiene Bueno, en este caso El tomillo se siente mucho Y si no tenés igual Le ponés lo que querés Desde ya Esto no cambia nada Y hay algunos que te dicen Yo no me gusta el tomillo Ni me gusta ponerle nada a la faina ¿Qué haces? No le ponés nada y chau Claro, claro Esto vos decidís Tenemos el agua caliente Casi hirviendo Acá hay que ser prácticos Si yo agrego todo esto De golpe se apelmaza Y sonamos No sirve Quedan grumos No queda bien Acordate que esta está diseñada Son garbanzos molidos Que están diseñados Para diluirla En agua fría Hoy tengo el agua caliente ¿Qué hay que hacer de a poquito? ¿Ves? Un poquito Mezclo Poquito Mezclo Batidor No cucharas Si no sonamos Ahí se empieza a integrar Desaparecen los grumos Vamos, vamos Arielito Ahí va De a poco Ahí va ¿Ves? Le doy tiempo Si alguien te da una mano Mejor todavía Vamos Dale, dale, dale Dale, Gonzalito Dale, Gonzalito Dale, Gonzalito Dale, vamos Para esto lo necesitaría Para agarrar este batidor así A Celestino Un poquito más No Ahí está Pero hay que venga Ahí está Ariel No Ariel Cocina Mira Mira cómo va Entre los dos Tranquilo Es bárbaro Esto me vas a acordar Saben a quién Este movimiento Como el que hace ¿Cómo sabe? No, no Esto me vas a acordar Tengo una amiga Que me cuenta cada cosa ¿En serio? ¿Lo cuento? Sí, sí Bueno, se llama Daniela Sí Es de Núñez Vivía en el río Van Núñez ¿Vieron dónde es Puente Saavedra? Sí Avanzando para Capital A la derecha Barrio normal Clásico Tradicional Duplexito Comprado con mucho esfuerzo Ahora se fue para arriba Se fue a la mierda ¿Vive a otro piso? Pero Ah Levanta la mano Y toca los aviones Cuando pasa Pero el cuento es que ella Es cuando hacía este movimiento Porque siempre me dice Me cuenta Miren Ahora que Saben lo que está ¿Vieron que es un edificio nuevo? Se mudó ahí Y dice que con los binoculares Mira a los vecinos No Y dice que lo que la Bueno, esto me va a matar el esposo Por ahí Pero ella me lo contó Que lo que mira a ver si hay hombres en calzoncillos de frente ¿Qué es eso? No Y eso la inspira para cascarlo a Julito Martínez Bueno, ella me contó Lo que no siento es que tiene que ver con la masa ¿Eh? Es por el movimiento Lo casca Lo casca, lo casca, lo casca Si no tiene lo casca Y a mí sabe lo que me hace acordar Lo casca como Guido casca Saber lo que me hace acordar ¿A usted a qué lo hace acordar? Ahora que veo el lomo Perdón Eso no Chino, espera Esto es la faina Esto va a ser frito La mezclé La van a cocinar un minuto sobre el fuego Y le vas a poner Este es un cruz Quesito rallado Dale, Chino Mezclálo un ratito La cocina en 3 a 4 minutos sobre el fuego ¿Qué es eso? No, me hace acordar el lomo ¿El cascado? No, no, no El lomo Lo que estaba haciendo Me hace acordar que estaba el amigo Ahí en la villa ¿A dónde? ¿A dónde? La villa Con los vagos ¿La villa qué? La villa Tomando un vino Y dice No sabés, amigo No sabés lo que fue, amigo El domingo Sabés lo que es, amigo Agarré un lomo Estaba haciendo un lomo Bien en la parrilla Todo con choricitos Un lomo Todo así ¿Viste? Todo así Que pin, que pum Todo acá Todo así Y de repente Empecé a mirar Y se empezó a poner oscuro ¿Viste? ¿Por qué me mirás a mí? Se ponía oscuro Y hoy vino un plato volador, amigo ¿Eh? ¿No sabés? ¿No sabés lo que era, amigo? Un plato volador Se vino así Bajaron los marcianitos Caminaban por acá Y yo lo chispeaba así De cotado ¿Viste? Que pin, que pum Hacía el lomo Miraba así Caminaban por acá Por allá Por acá Se subieron los marcianitos De plato volador Y se fueron ¿En serio? Y el otro dice Dejá mentir ¡Já mentir! ¿Qué va a estar haciendo un lomo vos? Si no tenés una moneda, gato ¡Eh! ¡Es bueno! Bueno, pará, pará, pará Estuvo muy bueno Pero hoy hay lomo Hoy hay lomo Hoy hay lomo Igual la receta La receta que voy a hacer hoy La receta que voy a hacer hoy Sirve para hacer con otras carnes Un bife Podés poner el cuadril Sin ningún problema Y también antes Con pollo La misma receta Va bárbara Con una supremita de pollo Así que Vos te adaptás A lo que tengas en casa ¡Qué bien leíta! ¡Qué rica! ¡Gárrelos! ¡Muy bien! Che, se viene Vos decís A ver Ariel ¿Cómo es todo esto que vas a hacer? Empecemos así Esta es la mezcla de fainá La fainá Vos de alguna manera decís Che, me vas a acordar Hoy esto lo trabajaste Como si fuera una polenta Más que nada Y de alguna manera Tenés razón Sí Esta fainá Ahora tiene Tomillo, aceite de oliva Un poquito de sal Y le habíamos colocado El Queso Parmesano O Yo no te quiero mentir Hoy le coloqué Queso gruller O queso con agujeritos ¿Vieron? Los quesos grulleritos Acá Lo que agarro Es palito de amasar Para no quemarme Esto está que pela Y en caliente Puedo llevar A la forma que quiero ¿Se ve? Sí Ahí Ahí va Estas son Fainá frita No es un invento nuestro La fainá La trajeron los italianos Allá en Francia En Italia Le dicen panis También Y panis son unos bastoncitos De harina de garbanzo Que se hacen fritos Y son muy ricos Porque quedan cremosos Cuando los he frito Ahora los van a probar Es algo accesible Para todo el mundo Poder hacer esto Una vez que están Miren Está listo Lo estiré Lo guardás en la heladera Y una vez que pasó Por la heladera Mira cómo quedó La tenemos acá La misma mezcla Pero ya fría ¿Se ve? Queda como un chocolate ¿Ok? Miren Directamente Bien Ahí está Eso te sobra Epa Ahora después Se la va a comer Miren Acá la forma Para cortar Cada uno Va decidiendo Vamos a pasar Por un poquito De harina Directamente ¿No chino? ¿Les gustan bastoncitos Así? ¿Les parece bien? Yo qué lista Miren Bastoncitos Los vamos poniendo Y el chino Le va a poner Harina Ah Algo que les quiero decir Para los amigos Que no pueden comer Harina y demás Fíjense bien El paquetito De la harina de garbanzos Yo les dije Compren en el súper La que viene lista Para hacer fainá El tema es que Normalmente Tiene harina Ya en la mezcla Así que les pido Por favor Que se fijen O compren La harina de garbanzos En un lugar Donde te aseguren Que es garbanzos Y nada más Si vos querés hacer esto Esto No le pongas harina Ponele fécula Los pasás por un poquito De fécula Espolvoreas con fécula En este caso Pongo harina Porque yo La que compré Ya tiene harina Mezclada en los garbanzos Es como viene ¿Sí? Aceite ¿Cuál temperatura tengo? 180 Fíjate Bastoncitos También los puedo hacer En el horno Sin ningún problema Horno precalentado Una asaderita Con un poquito de aceite Que se caliente bien Y después lo agregas Se viene el momento De hacer el lomo A la mostaza Plato Rico y tan fácil En vez de lomo Podés utilizar cuadril En vez de carne de vaca Podés utilizar pollo La misma receta Con unos filetes de pescado La verdad que es Adaptable a lo que quieras Estos bastoncitos Los voy pasando Acordate de tocarlos Una vez Para que no se peguen Entre sí Son adentro cremosos Y quedan Si yo te muestro esto Te digo Che mira Tengo una papa frita ¿Te la crees? Tengo una papa bastón Bueno Esto es Faina Dale Dame la papa frita Esta faina Cuando salen Les ponen un poquito de sal Tiene un sabor particular Desde ya Es harina de garbanzo Te tiene que gustar Si Ahí Tienen un poquito de queso Ah agarre 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 amigo Vamos Ahora el chillo Nos los va a ir cuidando Mientras que se doran Y nosotros vamos a hacer esto Mira Guante Ahí está Lomo a la mostaza Muy bien Gonzalito Para hacer un lomo a la mostaza Necesitas mostaza Un poquito de vino blanco Una cebollita Un poquito de ajo si querés Y un poquito de brandy Opcional Con eso ya está Le ponemos crema Salsa blanca El lomo Solo que siempre insisto Con el lomo Cuando hay gente Que me ve a hacer esto Y dice Ah estás desperdiciando Porque te sobra No, no, no No estoy desperdiciando El tema es que si yo uso un lomo Quiero que sea tierno Que no tenga grasa Si yo no lo limpio Tengo el problema Que te doy todo esto Que es pura grasa En tu pedazo de lomo Es decir ¿Qué le pasa? Es duro el lomo No, el lomo es tierno Si no lo limpias No le sacas la grasa Los nervios La poneurosis Que es toda esta piel Que tiene por afuera Queda duro Entonces si vas a usar lomo Una cosa es tirar un lomo A la parrilla Si yo lo tiro así a la parrilla Todo esto que le pasa Queda crocante Se desgrasa Lo como Otra cosa es hacer un lomo A la mostaza Donde no voy a tener tiempo De que estas partes Se ablanden Mirá lo que es esto Yo esto después lo limpio Y saco pedacito de lomo Para hacer un guisito Un salteadito Aprovecho todo Pero para hacer bifecitos de lomo No Mozo dijo el tipo Señor Dice ¿Me puede traer un ribotil por favor? Que se siente mal Y se nos va para la carne Tiene unos nervios Está muy bueno Con chivo incluido Si es que hay veces Que la carne Menos tierna cualquier cosa Si 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 Es tierna Si Entonces debemos tener Los dientes blandos Muy bueno Bueno esta Yo te voy a dar La garantía Chiqui Que va a ser tierna La garantía está Que el lomo Es el músculo De la vaca Que menos se mueve Entonces Los músculos Ah Entonces el mío Se llama el lomo Este Acá le decimos A Martín Ivani Que está de vacaciones Lomo Es el que menos se mueve No Ni lo veo Un beso Que estás en Mendoza Y hoy está Oscarcito Que vino a reemplazarlo Entró el tipo De la carnicería Le dice Disculpe Dice ¿Tiene corazón? Dice Si No me he regalado Quilo el lomo Está bueno Che mirá Mirá esto Esta es la técnica Corté la cabeza La cabeza del lomo Es la forma La parte que se deforma Es grosa Y esta La partecita Este es el corazón Del lomo Entonces pasé el cuchillo Y así lo limpio Rápidamente ¿Ves? Una vez que está También puede ir Por la cabeza del lomo Y sacarle parte De toda esta grasa Muy bien Esto es lo que hace Que quede el lomo Duro Cuando lo cocinás Vuelta y vuelvo El lomo No hay desafío En la cocción ¿Cómo se cocina un lomo? Lo más rápidamente que puedas Punto Chao En otras carnes Si las cocino rápido Quedan durísimas Incomibles Las carnes para guiso El lomo es siempre tierno Así que no hay desafío En la cocción Lo cocinás al punto Que querés Y se terminó Yo para hacerlo A la mostaza hoy Vamos a hacer lo siguiente Puedo aprovechar Todas las partes del lomo Mirá Me hago unos bifes Bifecitos Ahí Jugoso el lomo Dijo el negro Se mordió la lengua ¿No? No Ay, 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 ay Me dolió No lo entendí No, porque el lomo ¿Entendés? Eso malo Vos Ahí vas cortando Los bifecitos Ahí está Para mi langa Eso también Esto milanesita De lomo Pero vos ¿De dónde venís? Vos sos muy finón Y querido No, no Rosario Es tremendo Yo veía Como la gente comía Ah Vos mirá No, no, no No te pongas mal No, no No, no No, no No, no ¿Pasaste mucha hambre? No Disculpa a los chiquis ¿Cómo anda tu hijo El jugador de fútbol? Hoy anda Entrenándolo, amigo Hoy anda Está ahí en Rosario De vacaciones todavía Ah, bueno ¿De vacaciones? Ah, bueno ¿Dónde está jugando? Ahora está esperando Un club de Europa Que está ya por guarda No, no No hay que quemarlo Digamos No hay que quemarlo Por eso no lo decís No lo digo exactamente Bueno, perfecto Pero bueno No 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 Lo vincularon con una de gran hermano Lo vincularon Lo vincularon Y era verdad No Con el pibe La gente inventa Con el monochu No Con un negro holandote Claro Un día mientras feo Yo te digo A ver Casi Escucha buenas cosas Hijo Vos te Yo me puse como loco ¿Por qué? Porque salía con el bailarito No, no, no Una chica Escuchame una cosa Vos te echaste como una de una piba Y dice No, papá Te juro que no Pero qué gil que yo Hijo Le dije Yo también No ¿Cómo que no? ¿Cómo te conozco Hijo de tigre? Así lo dijo el padre El hijo, ¿no? El padre le dice Papá, soy gay Hijo de tigre Dijo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, a ver Cuidado con el mago black Entonces No, pero nosotros Nosotras nos cago la convivencia ¿Por qué? Matábamos bien Matábamos de novia Y andábamos bien Después de la convivencia nos mató No, no, no Bueno, chicos Hagamos así ¿Qué hora es? Hora de comer Cuatro Me voy a empezar a apurar un poquito ¿Sabés lo que hago? Mirá Esto, a ver si llego Un poquito de panceta ¿Saben qué? Los repollitos de Bruselas Normalmente los hierven Los gratinan Son riquísimos Yo los tengo cortaditos finos acá Los corto finos Y los voy a cocinar con un poquito ¿Eh? No están cocidos previamente No están hervidos Están crudos Panceta Repollitos de Bruselas Un toquecito de sal Ajo Y los voy a ir sarteneando Estos así Y no sabés qué buenos que quedan No soy Ahí Ahí va ¿Sí? Mire, 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 mire Mire unos minutos Voy a dorar la carne Vamos a dorar la carne En un poquito de aceite Vuelta y vuelta Y acá en dos minutos Te muestro cómo se hace El lomo a la mostaza ¿De acuerdo? Vamos a sacar la carne ¿Vieron? Doré el lomo Adentro está crudo Les digo sinceramente Te tarda cinco minutos en cocinarse Si te gusta comerlo jugoso Pero yo lo doro de un lado y del otro Por el otro lado Lo retiro Así se hace un lomo a la pimienta fácilmente Cebolla Picadita Una cebollita para un lomo entero está bien Perfecto Le pones mostaza La mostaza puede ser tipo francesa o la americana La americana es la más naranjona que utilizamos Hoy tenés todas las variedades en nuestro país Así que cada uno utiliza la mostaza que quiera Ponemos la mostaza con la cebolla Atenti por favor Atenti por favor Porque ¿Qué suele pasar? La mostaza se quema y se vuelve amarga Entonces ponés la mostaza Mirás mucho Yo le voy a poner Te tomás un trago Esto es un opcional Esto si lo haces en tu casa fuera del fuego Por favor quiere decir Sacás Te alejás del fuego Y le agregás el alcohol Era brand Levantás el fondo Que es lo que se dore Y le da mucho sabor Porque acá había dorado la carne Que es lo que tiene mucho sabor Y si no te tomás media botella Y te olvidás que se pegó Y ahí casi cualquier cosa Te va a gustar Muy bien Una vez que tenemos Entonces vamos a agregarle El brandy si lo utilizás Es opcional Si no, no le pones echado Le pongo vino blanco Si no, no le voy a poner caldo Si no, no le voy a poner caldo ni nada Mostaza Vino blanco En este momento empezás a hacer la emulsión Esta de la mostaza Con la cebollita ¿Te gusta el ajo? Si Le pones el ajito Y acá vamos Vamos a ir poniendo la carne Si Que se impregne Mirá Con todo el sabor Acordate que está sellada Dorada la carne Simplemente la doré ¿Por qué? La doré básicamente Para que tenga más sabor Claro Si yo Vos me decís Lo podés hacer sin dorar La carne cruda Directamente en bifecitos Dentro de la De la salsa Si, más vale Tiene un poquito menos de sabor Tal vez no podés usar aceite Es una opción Si Si te estás cuidando mucho No querés una gota de aceite Hacé la salsita Yo también Usted estaba pensando Alexis Si Y por ahí para Si, vamos a estar cuidando Bueno Por hoy pasa De que no te agarre un auto Al cruzar Ahí está Está bien Por hoy te la dejo pasar Ari, no pasa nada No se haga problema Mire Acá yo ya dispongo la carne De esta manera Que olor Si, para que se cocine pareja ¿Ves? Aprovecho Todo lo pedacito Dale, anda Repara todo Esto está para el pan Por la salsita No saben lo que queda ¿Saben lo que hago acá? Lo que hago acá Es de agrigo crema de leche La verdad Esto es lo que les tengo que decir Chicos Pueden ponerle caldo Y un poquito de fécula de maíz Pero no A ver Vos te compraste un lomo Vale un montón de guita ¿Si? Tu lomito 5-6 Que lomo Bueno No, pero esto es lo que les digo Siempre Esa cosa de sabor de la mostaza El concepto era el siguiente Yo no te voy a andar engañando Después que es un lomo Diciéndote Usá salsa blanca Para no comprar crema Por la plata No Te usaste un lomo Si lo vas a hacer Y bueno Comprate un poquito de crema Le agregas crema de leche Lo cocinamos aproximadamente Aproximadamente 5 minutitos La crema hirviendo Y esto está listo A los 5 minutos El color se oscurece un poquito De la crema Se ve Es esto Mirá El calor El calor Rectifico el sabor Acordate que la plenita Es lo último que le pones Si se la pones en el plato Mejor Si no se quema el sabor Este va a ser El lomo A mi me encanta ponerle Cibulet O cebollita de verdeo Abundante al lomo A la mostaza Ahí Y ahora si Esto es opcional Viste el repollito Con panceta y ajo Si Ves como se cocinaron Les gusta lo picante Si Este es puta parida No Te lo digo así Pip Mira como la revolve Que bárbaro Repollo Panceta Ajo Lo va a hacer Black No Black hace todo No se si tiene por la vuelta No trae Ahí está Bueno chicos Una sola bolsita Me trae Una sola bolsita Una bolsita Túper Llévate el túper Bueno Mirá Este lo podemos llevar Directamente No puedo creer A la mesa En el recipiente De cocción Hasta esta mañana Era vegetariano Bueno Chiqui Como siempre Un gusto Un honor Que estés con nosotros Poniendo tu buena onda Nos alegramos que estés bien Que estés laburando Gracias En el show del otro día La rompés Eso es como Black Tendrían que hacer los shows juntos Pero hemos trabajado juntos No Pero en los shows Los casamientos No Se gasta mucha vita en luz Vos sabés por qué chocolate Escuchá El negro ¿Por qué se inventó chocolate blanco? ¿Por qué? Para que los negros No se manchen la mano Muy bien Eso lo hizo Alguien 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 Muchas gracias No son papas fritas Estas son las de Barbanzos La Paina El plato del día Gracias a todos chicos Por la buena onda Todos los que hacen el programa Y no se ven Por estar ahí Siempre poniendo todo Muchas, muchas gracias